Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se tira, en ella esperaré Y yo soy el que convida Martes de la 33 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad Sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía Saqueo era de baja estatura Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie y dijo a Jesús Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El encuentro de Jesús con Saqueo viene después de la curación del ciego Saqueo era un publicano, funcionario de aduanas Y normalmente era ladrón Por eso Rico, además era jefe de publicanos La gente lo marginaba, su oficio era sumamente despreciado por el pueblo Debido a los malos manejos y la corrupción de los cobradores de impuestos Oficio que era criticado por los fariseos Porque los publicanos estaban en permanente contacto con los extranjeros, los impuros Y con monedas profanas Saqueo quiere ver a Jesús No hay solo curiosidad, sino que ya una búsqueda incipiente de fe La multitud que lo desprecia le impide a Saqueo ver a Jesús Él se trepa en una higuera Jesús se percata de la situación Y lo llama para que lo hospede Esto provocó la murmuración de la gente Un profeta y maestro duerme en la casa del mayor de los pecadores Jesús es el que toma la iniciativa en este encuentro Rompe las leyes y costumbres dominantes Cuando se trata de encontrar a alguien Saqueo ante la presencia de Jesús Se compromete en mendar su conducta Ya conoce que se ha enriquecido con la pobreza ajena Por eso decide devolver lo que ha conseguido legal, pero injustamente Sus bienes irán a parar a las manos de los pobres De donde originalmente salieron Saqueo ha realizado por iniciativa propia Aquello que no pudo realizar el joven piadoso Entregar todos los bienes y seguir a Jesús con alegría Saqueo nos enseña que Dios es misericordioso Que Él quiere entrar en nuestra casa Abramosle las puertas Deberíamos ser capaces de concederle un margen de confianza a todos Como hacía Jesús Hacer fácil la rehabilitación de las personas Que han tenido momentos malos en su vida Descubrir que por debajo de una mala fama Tienen muchas cosas buenas ¿Cuántos desean ver a Jesús y llegar a ser hijos de Abraham? ¿Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja perdida? ¿O nos encajonamos en la justicia como los fariseos Intransigentes ante las faltas de los demás? Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a los demás? Cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos Recibimos la visita del Señor Debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida Y que cambia nuestra actitud con los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones